¿Qué tal amigos de 8TV? Les saludo nuevamente con gusto, soy Lupita Venegas, quiero hablarles desde el corazón. He recibido cartas en mi Facebook, Lupita Venegas Oficial, en donde muchos de ustedes como padres de familia están preocupados por el alcoholismo que se está dando entre los jóvenes. Las chicas se están tomando más que los chicos y sienten que esto es una forma de madurado o de crecer. La verdad es que va a traer consecuencias que nos van a costar caro y vale la pena prevenir. Hay un estudio maravilloso que se ha hecho por toda la Unión Americana y que tiene su reflejo muy claro en nuestro país. Y lo han realizado un matrimonio de nombre Nancy y William McPerkins. Ellos publicaron resultados de estos estudios en un libro llamado Hijos sanos en un mundo invadido por las drogas. Padres de familia, tenemos que saber para educar es necesario conocer. Si tienes un tema que te preocupa, documentate, busca a los expertos, lee un poco. Te recomiendo esta lectura que mucho está aportando para prevenir el alcoholismo en nuestros hijos. Hablaremos después de qué hacer cuando ya son esclavos del alcohol, pero hoy quiero dedicarme a la prevención. Estos dos autores nos hablan de que se debe beber con tres cualidades importantes para beber de forma inteligente. Primero, tiene que hacerse de forma legal. Segundo, adecuada. Y tercero, responsable. Legal, adecuada y responsable. Legal significa que hay una edad para consumir alcohol, no antes de los 18 años. Sé que hay padres que a los 15 enseñan a sus hijos a tomar, pero ningún autor serio lo recomienda. Legal es a partir de los 18 años. Conveniente o adecuado significa que se bebe porque hay un acontecimiento, hay algo que celebrar, estamos reunidos los amigos. Hay una razón. No se bebe porque sí a cualquier hora. Hay una razón, hay una celebración y bebemos de manera adecuada con alimentos, no solamente alcohol, porque esto va a traer consecuencias a nivel de la sangre. Y tercero, de forma responsable. Significa que no te tienes que poner hasta atrás para pasarla bien. No es necesario recurrir a ello. Tú puedes divertirte muy bien, pero consumir hasta donde no te pases. Dicen algunos que si la lengua empieza a arrastrarse un poco, este es el momento de frenar. De manera responsable tú dices, hasta aquí bebo hoy. De esta manera vas a gozar del alcohol, vas a gozar del vino, que es una de las grandes alegrías, pero sin jamás pasarte de la raya, sin perjudicar tu salud y el bien de tus seres queridos. Conocemos las herencias del alcohólico. Rompen con sus propias vidas, lastiman a los que más deberían amar, a la esposa, a los hijos. Dejan escenas de dolor a lo largo de su vida. Y no se vale ir generando amargura a tu alrededor. Invita a tus hijos a hacer vidas inteligentes. Viras con un consumo de alcohol, así, legal, adecuado y responsable. Vamos a prevenir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!